Recibimos a el doctor Walter Gómez para que nosotros conozcamos, nos informemos, sepamos nuestros derechos a propósito de las distintas materias que analizamos día a día aquí en Reporter 2. Hola Walter, ¿cómo te va? Buenas tardes, Ariel. Un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, ley detalles. Ahí el senador Taraferri nos envió un proyecto que hay que presentar en la legislatura para que avance en Santa Fe. ¿No es nuevo esto? No, no es nuevo. En Santa Fe, primero, hay una ley detalles, pero fue acotada. Vamos a aclarar. Es simple esto. La ley detalles es cuando usted se quiere comprar una camisa, un pantalón, cómo está identificado. Nosotros hemos pasado en estos últimos 50 años por distintos tipos de medición. Unos decían talle 1, talle 2, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo. Sí, me acuerdo, sí. Después vinieron los XXL, small, medium. En realidad eso no corresponde al sistema métrico legal argentino. Nosotros tenemos una ley que instaura el sistema métrico legal que dice que un metro se corresponde con el metro patrón de Francia, que un kilogramo son mil gramos. Bueno, explica todo eso. Y de esa manera hay que identificar cuando hablamos de pesos y medidas. ¿Qué es lo que ocurre? Rige para todo, pero para la ropa pasa que cada cual utiliza lo que quiere. Y por eso aparece en este tipo de identificación detalles. El problema que tiene es, primero, la confusión. Y segundo, en esa confusión, el otro tema es lo acotado, los pocos talles que están a la venta. Entonces son dos problemas distintos. Normalmente se trata el problema de la poca cantidad de talles, 38 al 42, 36 al 40, en algunas chicas, algunas empresas, al 42, que lo decimos así, utilizando esa métrica, pero también podríamos decir el talle S, el talle M, y hasta ahí, para de contar. Esto se ve reflejado sobre todo en adolescentes mujeres. Esto que ocasionó que después de una lucha muy grande, comenzaron a salir en las regulaciones provinciales leyes que obligan a los fabricantes y a los comerciantes, unos a fabricar y otros a poner a la venta, talles entre el 38 y el 48, para adolescentes mujeres. Claro, quedó limitado. ¿Qué hacemos con los adolescentes varones? Pero además, no solo es cuestión adolescente, jóvenes o adultos, el proyecto del senador Traferri apunta a ampliar la ley de talles en el sentido de que sea inclusiva de quienes de los adultos y de los varones. Pero por el otro lado, lo que nunca llegamos a que se aplique realmente es la norma IRAM. IRAM, el Instituto Racionalizador Argentino de Materiales, tiene distintas normativas técnicas y una de ellas va dirigida al, podemos llamarle, el índice antropométrico de los habitantes de Argentina, que apunta que todas las mediciones deben estar en centímetros expresadas en el sistema decimal, métrico decimal, pero además establece de dónde se deben tomar las medidas. Busto para las mujeres, tórax para los masculinos, en las prendas superiores y en las prendas inferiores a nivel de cintura. Hay medidas complementarias como el largo, hay varias, pero lo cierto, medidas secundarias le llama la norma, pero lo cierto es que eso no se aplica. Si se aspira a una legislación nacional que unifique, venía avanzado el trabajo, se había comenzado una tarea con el INTI, ¿para qué? Para unificar y establecer cuál es la medida antropométrica argentina, nuestra, con distintos promedios y cómo se iban a calcular, porque tampoco podés hacer un talle para cada centímetro. Entonces se establecen parámetros entre tanto y tanto, 86, 90. Bien, ¿qué es lo que pasó con el advenimiento del nuevo gobierno? Estando Brown a cargo de la Secretaría de Comercio, detuvo inmediatamente eso porque no es prioridad. Interpretaciones políticas al margen, el que depende a quién representa al Secretario de Comercio, a qué intereses representa, también toma decisiones, se congeló y no se terminó el trabajo. Se hizo un trabajo parcial que quedó frenado, se mandó a Mendoza, que era el que lo había pedido, pero claro, no permite llevar adelante un cumplimiento cabal de la norma. Entonces, me gustaría agregarle esto al senador Traferri también, que tenga en cuenta que debemos promover que se avance en este estudio, que se avance en la aplicación de la norma IRAN, en que el INTI haga su trabajo, se lo deje hacer su trabajo, se le dé prioridad a este tema, porque ocasiona problemas a nivel adolescente, muchos, y fíjese, cualquier persona va y dice, me compré un M de esta marca y me queda grande, y me compré el M de la otra y no ando estirándolo. Es muy familiar que decimos, bueno, depende de la marca que compré, se va a entrar o no. Claro, y eso no puede ser así. No puede ser, claro. No puede ser así. Mire, nosotros tenemos derecho a la información como usuarios y consumidores. Esto está primero en la Constitución. La honradez en las transacciones comerciales es la base del derecho del consumidor. Entonces, si la información es M, M tiene que ser un código que se entienda. Argentina no adopta ese código. Sí, no adopta ese código. Pero supongamos que mañana se levantara Brown y dijera, de ahora en más es así. Algunos haríamos el cuestionamiento pidiendo la aplicación del sistema métrico legal argentino, pero no puede ser que los M sean todo distinto porque no están falseando información. Totalmente, claro. Yo no puedo estar adivinando si el M de tal marca, de otra marca... Me entra ese y no me entra el de la otra marca. Aparte hay mucho que tiene que ver con el marketing de las empresas. Totalmente. Que hay que decirlo clarito. Lucran con la enfermedad de los jóvenes, de los adolescentes y jóvenes, con el tema de estar bien en cuanto a un supuesto modelo ideal antropométrico, que no es tal, que es casi imposible de llegar para la mayoría. Claro, la delgadez de muchas chicas. Lucran con eso, entonces le venden distintos talles. Y hay distintas estrategias. Nosotros hemos encontrado en la misma empresa talles M, grandes, que en otro lado serían llamados large, pero para que la gente dijera, no, yo estoy usando un M, yo soy un medium. No, vos sos grande, asumilo como lo que sos. Totalmente. Sos de tal medida, pero hay todo una... Y nos hemos encontrado con lo otro también. Hay todo un trabajo de marketing muy grande atrás. Claro. La idea tiene que ser, tiene que tender a uniformarlo. Totalmente. Y a tener en cuenta la problemática de que hay gente que no puede adquirir determinadas marcas porque para vos no se fabrica. Claro. No, vos sos grandote, no se fabrica. Y está mal, eso es claramente discriminatorio. Diciminatorio, claro, claro. Y no me digan, no vamos a tener un talle grande, talle especial, que le llaman para tenerlo colgado años ahí. No, no es así. Hay estadísticas de venta, se saben los porcentajes, se sabe cómo es la población. El índice antropométrico vendría a decirnos claramente eso, cuál es la realidad de la República Argentina, inclusive de las zonas, porque va por zonas, que vos sabés que tenés tanto porcentaje de tal medida, tantos de tal medida, y podés proyectar en tu empresa también esa fabricación. Y además podés poner a la venta en tu comercio la misma proporción. Pero bueno, nos falta avanzar. Hay multas para quien viole esta ley, hay multas. La ley de talles existe en Santa Fe. Y miren, que no llegue ningún inspector no quiere decir que no se aplique. Que no se aplique. Cuidado, si alguien va y hace la denuncia, la ley es de aplicación. Hay mucho para discutir, sí, pero es muy probable que lo mínimo que tenga el comerciante sea un dolor de cabeza, porque en general no se han informado correctamente de este tema. Mi consejo es que en esto se asesoren también, para que sepan cómo es. No es simplemente compro y vendo, porque en el medio está poniendo la cara y es responsable ante la ley. Te iba a preguntar, ¿qué hace el Estado? Pero me dijiste lo de Brown, así que la respuesta está ahí. El Estado a nivel nacional lo calificó de no prioritario este tema. Y no tiene la regulación. Eso no quiere decir que podría a través de diputados, de senadores, hay proyectos presentados, tratarlos y aprobarlos. Generalmente no están en la agenda. Hasta que no pasa algo, hablábamos la semana pasada de la ley Justina, que también podía haber sido la ley Juan Pablo. Pero, bueno, pasó con Justina y se impulsó y de golpe rápidamente salió. Y tuvo agenda mediática, claro. A lo mejor necesitamos una agenda mediática en este tema, pero el talle es un problema para mucha gente. Totalmente. No es un número insignificante de afectados, que igual habría que atenderlos, ¿no? Es un tema importante. Y no es solo un problema de la adolescente mujer, hasta es discriminatorio como está planteado en la ley. Esto fue clarito, fue presión de las cámaras. Los proyectos originales, los cuales tuvimos oportunidad de ver antes y de dar nuestra opinión, no decían esto. Terminó, después del debate y demás, terminó achicándose el ámbito de aplicación exclusivamente a la adolescente mujer. Y el adolescente varón, ¿no sufre lo mismo? Obviamente. Sí, lo sufre. Totalmente. Sí, lo sufre. Totalmente que lo sufre. El niño y la niña, porque ya hay que hablar que un chico de 10, 11 años hoy, también ve este tipo de cosas, recibe el mismo... Recibe la misma imagen que recibe un chico de 14 años y la procesa distinto, pero hoy también es perjudicial. A lo mejor cuando nosotros éramos chicos nos preocupaba ir a jugar a la pelota, era otra cosa. Ahora ha cambiado. Andábamos vestidos con el hermano más grande, nos quedaba tres veces más grande, o andábamos apretados, pero bueno, esto ha cambiado. Aparte la tele no te decía que tenías que estar bien delgado, porque la tele te decía que anda a jugar al fútbol. Exacto. Todo eso llevó a tratar este tema. No es casualidad, no es que un día se levantó alguien y dijo tenemos que hablar de ponerle un problema más a la empresa. No, no es ponerle un problema más a la empresa. Es un problema social que se trata de resolver por este mecanismo. Puede haber otros, tal vez sí, propongan. Si las cámaras creen que hay otro, que lo propongan. Pero lo que quieren es dejar todo librado al mercado. Y en el mercado hay muchos que quedan excluidos de muchas formas. Unos porque no tienen acceso al consumo, pero aquellos que tienen acceso al consumo, a veces quedan excluidos porque simplemente son un poquito más gordos o en algunos casos extremos, muy flacos. Gracias Walter. No, gracias a ustedes como siempre.